Hola, bienvenidos al canal, bienvenidos a NickPlay. En esta ocasión les vengo a traer el resumen del drama Jumicells, capítulo 14, el final. Final de esta primera temporada, claro. Ya se está grabando la segunda temporada, por lo que no sé si en qué momento del próximo año tendremos la segunda temporada de este gran drama. Así que bueno, vamos a hablar un poco de lo que fue este final, porque la verdad que fue un gran final, bastante estremecedor, pero bueno, vamos a desarrollarlo en el resumen. Así que sin más, comencemos. Comienza con Jumi pidiéndole un tiempo a Won, y vemos que él acepta. Vemos que Jumi no logra dormir, por la célula de la emoción que se la pasa cantando y viendo recuerdos de Won. ¡Ay, el amor! Al otro día, al despertar, sus células organizan todo, menos la célula de la limpieza, que ya sabemos que es media vaga, y vemos que le hace ir a Jumi al trabajo con la ropa interior todavía sucia. ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! Vemos que Jumi va al trabajo y está trabajando mucho y se distrae, pero luego no sabe qué hacer. Cuando ya está en la parada del autobús, aparece Bobby, que le dice que debería salir a correr, que así se distraerá, ya que después de estar sin pareja, son difíciles los tiempos, los días, a solas. ¡Oye! ¡Tranquilo! ¡No te pases de listo conmigo, muchacho! A Jumi le pregunta cómo sabe que ella está sola y sin Won. Vemos que él le dice que él ya estuvo en esa situación, por eso se da cuenta, y aparte, él había visto que en el escritorio de ella, ella sacó esa foto que tenía con Won. Vemos que Jumi llega a su casa y su célula se fija casi a ella antes de Won a esa hora, y ve en su diario que no hacía nada, que estaba igual de aburrida que ahora. Incluso se fijan en un diario viejo de hace cuatro años, cuando ella terminó con su ex, Ugi, y la pasó igual o peor. ¡Vaya dato perturbador! Vemos que luego de esto Jumi va a correr y no tiene la misma resistencia que antes, y ahí aparece Bobby. ¡Este muchacho me llena de orgullo! Le dice que es normal que no tenga el ritmo de antes y que vaya a poco. Vemos que Jumi le pregunta a Bobby cómo hizo para no llamarla a su ex, a lo que Bobby le dice que simplemente corrió, y si sentía ganas de llamarla, corría un poco más, o corría toda la noche para distraerse. Aparte, Bobby le ofrece correr junto a él, y vemos que ella se queda ahí como pensando, lo deja que Bobby se vaya solo porque todavía ella está como en el duelo de la relación, y como que no tiene cabeza para otra cosa. Luego vemos que Jumi hace unos días a donde viven sus padres, que la reciben muy bien, le han de comer miles de cosas, entre ellas sandía, mi fruta favorita, ya saben, y vemos que la célula de la razón está preocupada por el estómago de Jumi, pero vemos que tanto la célula del hambre, esa gran dota que siempre tiene ganas de comer, ya hizo como un trato o arregló algo con la célula del estómago para poder comer en paz. Así que vemos que tienen todo controlado para que Jumi coma todo lo que quiera, incluso cuando su padre le trae unas donas, Jumi también come. Así que Jumi está bastante bien, lo está pasando bien con sus padres, con gente que ella quiere, y a la vez está comiendo rico. ¿Qué más se puede pedir? ¿Valió la pena pasar el resto de tu vida aquí? ¿Valió la pena? ¡Ha valido cada maldito segundo! Así que todo esto iba bien hasta que ella se va, y cuando se está yendo su padre, le dice que la próxima lleve a su novio Wong, como se llame, le dice que su madre lo quiere conocer. ¡Por un demonio lo que faltaba! Ahí Jumi se queda como en blanco, porque obviamente no le va a decir a su padre que terminó la relación, y vemos que se va. Al llegar a su casa, vuelve a su vida triste y solitaria, y mientras está junto a la cama, mira una foto de Wong diciendo extrañarlo. En una escena bastante triste, porque seguro muchos nos pasó de separarnos, distraernos un poco para estar bien, pero en algún momento hay un punto de soledad. Y bueno, es algo que todos atravesamos, y está muy bien reflejado en este drama, la verdad que los escritores de este drama hicieron un gran trabajo, porque a pesar de que, bueno, se basaron en el Whipton, hay que guionar todo esto, y creo que está bastante bien guionado el drama, porque expresa muchas expresiones, muchas situaciones que vivimos en la vida real, y creo que está bastante bien, a pesar de que tengan sus animaciones y todo eso. Vemos a la vez a Wong, que está acostado triste, luchando para no llamar a Yumi, y vemos que su amigo Luis lo llama para darle una noticia. Mientras vemos que Yumi se duerme, y se arma el crossover más esperado por Latinoamérica Unida. Yumi va al mundo de sus células, donde ella dice que ya estuvo antes, y recuerda el tablero de anuncios. Ahí ella escribe algo, y vemos que ahí llega la célula, esa que siempre pasa con su tachito de basura, viendo qué ponen en los tableros para sacar algo que no va, y le dice a Yumi que qué es lo que escribió, porque si es algo que no va, lo va a tirar a la basura. Ahí vemos que Yumi le muestra que puso que quiere un final feliz con Wong, algo que la verdad me dio mucha ternura. Ahí la célula le dice que Wong no es el protagonista de su vida, y que ahí la protagonista es ella, como dándole ánimos, como que si sigue sola se tiene que querer a ella misma, que no tiene que depender de alguien más, o por lo menos eso es lo que yo entendí, que no idealice a una persona, que esa persona no sea el centro de su vida, sino parte de su vida. Al otro día, en la oficina, Yumi ve que cada persona tiene como una carta de lo que siente. Y Wong le manda un mensaje para ver cómo está y para hablar al otro día, cosa que Yumi vemos que le dice que sí, que se junten, y vemos que Yumi está planeando usar la carta de la ruptura. A la vez, vemos que Ruby se vuelve a acercar a Ubi para salir, y por primera vez Ubi le es sincero con lo que siente a Ruby, y le muestra una carta de que tiene cero interés en salir con ella. Algo que deja a Ruby muy triste, pero que era necesario hacerlo, y la verdad que se tardó bastante Ubi en hacerlo y en aclararle esto. Obviamente no le dijo sus preferencias sexuales ni nada, porque no hace falta decirle, solamente le demostró que no tiene interés por ella. Creo que lo hizo tarde, pero bueno, aunque sea ya lo hizo. No había otra manera. Luego Yumi, ahora que sabe que Ruby está sola, que está triste, vemos que le pregunta a Bobby si ya está mejor, si está mejor solo, y si quiere unas citas ciegas. Pero vemos que él le dice que nunca le gustaron las citas ciegas, y Yumi ve que Bobby tiene una carta invertida. O sea, tiene una carta que ya no puede ver lo que siente Bobby, pero porque él no le deja, porque él no muestra su carta. Es como que está a vuelta la carta, entonces Yumi no puede descubrir si la persona que le gusta a Bobby es Ruby. Nunca lo sabremos. Al otro día, Yumi va al encuentro con Won, que ya vimos que tiene el cabello recogido. ¿Hoy tienes tantos estilos? Won le cuenta que recibe una oferta de trabajo y que es muy buena y está muy contento. Señor, qué suerte tienen algunos. Y vemos que Yumi le cuenta que ya le va bien en el trabajo, aunque no soporta a su compañero Kang, el chismoso yo supongo que debe ser, pero bueno, igual ella no le cuenta eso a Won, pero bueno, más o menos lo está pensando. Los pensamientos dentro de mi mente son un enigma. Vemos que finalmente Won se pone serio y saca su carta, que es para terminar la relación. Ayumi no sabe qué hacer y sus células esperan que la célula del amor decida y lance la carta de la ruptura, pero vemos que también tiene otra carta al lado, que es una carta como para ver qué pasa en el momento, para decidir en el momento qué hacer. Vemos que la célula del amor se pone nerviosa y le pide a la célula patética que le suplique a Won para estar juntos y todo eso, y vemos que cuando la célula patética está por suplicarla a Won de que no lo deje y todo eso, por primera vez se hace presente en el drama la célula del orgullo de Yumi. Vemos que la célula del orgullo le dice a la célula del amor que no merece hacerse cargo de todo y que no está a la altura y vemos que le pide que le entregue las cartas. Ahí vemos cómo van las cartas de la célula del amor a la célula del orgullo y vemos que Yumi le da a Won la carta de la ruptura también. Ahí Won y Yumi quedan bastante conmocionados y ella le dice para irse ya del lugar y vemos que se despiden ahí en el mismo lugar donde se habían visto por primera vez si no me equivoco en esas fuentes de agua y vemos que mientras Won se va Yumi voltea, gira y lo ve por última vez a Won y vemos que aparecen unas palabras de cuánto duró la relación de ella con Won que fue un año y un par de meses también salen otras palabras diciendo que esta fue su tercera pareja oficial y el drama termina con imágenes de Won y Yumi en toda su relación con la palabra fin y ahí termina el drama Yumi Cells temporada 1 la verdad que me gustó mucho este final porque a pesar de que fue triste yo creo que fue la mejor decisión para los dos porque bueno había muchas cosas que resolver primero antes de estar juntos yo creo que Won tiene que resolver el tema de su orgullo está bien que a lo último ya la puso a Yumi en primer lugar pero no quiere decir que siempre tenga que estar en primer lugar y que ella haya estado en segundo lugar en la vida de Won no está mal porque uno tiene que quererse uno mismo primero para querer al otro este es un cuadrado ordinario oye oye despacio cerebrito por eso está bueno que en la lista de Yumi esté primero ella en realidad porque bueno ella se tiene que querer primero ella misma para poder querer a Won y Won podría estar segundo que no tiene nada de malo por ejemplo en el caso de Won Won siempre estuvo primero y no tiene nada de malo pero al estar primero su orgullo siempre fue como más fuerte que todo incluso que el amor de Yumi se dio cuenta tarde me sorprendió que Won haya dado la carta de la ruptura pensé que él iba a decirle para volver ¿por qué nadie me lo dijo? ay debo haber parecido un idiota pero bueno entendiendo que va a haber una segunda temporada entiendo que esto se tiene que estirar un poco más dilatar y bueno no sé si estirar porque creo que la historia da para muchas temporadas más incluso con el tema de Bobby que vimos que tiene una carta dada vuelta que seguramente que es que le gusta Yumi o algo así eso se le llama estrategia que lo vamos a ver en la segunda temporada que ya se está grabando no sé en qué momento del año que viene se va a estrenar del 2022 pero seguramente lo voy a traer al canal obvio qué buena onda la verdad que me gustó el capítulo fueron momentos muy tristes a veces donde uno se siente identificado por momentos que uno pasó también en el pasado de soledad de ruptura de aprender a estar solo de nuevo y la verdad que me gustó mucho el capítulo la verdad como les dije antes el drama está muy bien escrito los escritores saben lo que están haciendo pa' qué te digo que no se siente es un drama que la verdad que al principio no había visto ni los trailers y no me llamaba mucho la atención lo del tema las células y la verdad que me encantó el drama es de mis favoritos sin duda me encantó a pesar de que ese final fue triste me encantó porque bueno yo creo que como va a tener más temporadas no es un final malo si fuera que no va a tener una segunda temporada al final me parecería muy malo pero como va a tener otra temporada y se va a seguir desarrollando creo que está bien ese final para dejarnos ahí con ganas de más quiero morirme me encantaría morirme ahora mismo me gustó el crossover de Yumi por primera vez en toda la temporada yendo a su aldea viendo a sus células bueno hubo una sola pero bueno más o menos ella se acordó que ya estuvo ahí antes a ver a ver qué pasó así que bueno este fue el final de la primera temporada el próximo año seguro vamos a tener la segunda no sé en qué momento porque todavía no está anunciado tampoco está anunciada la segunda temporada creo oficialmente pero ya sabemos que se está grabando cosas así ya hay escenas incluso que se filtraron fotos del set y cosas así pero bueno vamos a ver el año que viene ¿me quieres ver la cara de estúpida? algo que me gustó es que no trataron de emparejar a Yumi y a Bobby todavía en esta temporada porque bueno Bobby recién terminó una relación muy reciente y Yumi todavía está en una relación entonces no los quisieron emparejar así a las fuerzas los acercaron como amigos como conocidos pero nada más y eso me gustó porque no los forzaron al amor de ellos dos si es que en algún momento va a haber amor yo creo que sí en la segunda temporada van a salir o algo pero no forzaron eso porque bueno ya sabemos él terminó una relación reciente y ella está en una relación bueno ahora terminó pero hasta ese momento estaba en una relación y hubiera sido raro que ellos dos comiencen algo sin estar así solteros los dos o muy bien los dos así que bueno la segunda temporada va a tener más sentido que salgan y bueno vamos a ver cómo se comporta Bobby porque ya sabemos en el Whipton no fue todo tan bien con Bobby pero bueno vamos a ver en la segunda temporada cómo manejan eso tranquilo tampoco lo entendí a la primera así que bueno muchas gracias por ver el resumen no olviden suscribirse darle like al video porque la verdad te ayudaría mucho compartirlo para que lo vean más personas para que llegue más gente ya saben que se van a venir nuevos dramas en noviembre que voy a traer al canal si quieren me pueden dejar abajo en la descripción qué dramas de los que se estrenan en noviembre les gustaría que traiga yo ya tengo ahí alguno que otro elegido pero me pueden dejar también para ir viendo ya saben cuando salga la segunda temporada va a caer el canal sí o sí así que espérenlo el año que viene y muchas gracias por el apoyo en serio porque el canal está creciendo un montón ya estamos cerca de los 6 mil suscriptores ya superamos el millón de visitas en todo el canal la verdad que le está yendo muy bien a todos los videos la mayoría le está yendo muy bien así que muchas gracias por el apoyo por la buena onda sé que les gustó la nueva temática del canal que es ir haciendo el resumen pero a la vez poniendo el humor porque yo tengo mucho humor y hace rato que quería meterle humor a los videos y yo creo que metiéndole memes a los resúmenes se hacen un poco más atractivos más lindos y la verdad que me gusta mucho hacerlo así que muchas gracias por el apoyo que le dieron al canal ayer porque es la primera vez que hago un resumen así y a veces es difícil hacerlo así en momentos que quizás el drama tiene tensión o algo y poner un meme a veces medio raro o capaz se puede tomar a mal pero la verdad que es para divertir más que nada porque yo siempre soy de hacer mucho humor mucho los que me conocen saben que yo estoy todo el día riendo y quería mezclar mi personalidad mi forma de ser mostrarme auténtico entre ustedes pero a la vez mezclarlo con el amor por los dramas entonces bueno yo creo que eso se unió bien y bueno con el tiempo iré mejorando porque bueno recién comienzo en esto con un demonio estás arruinando el ambiente así que muchas gracias por el apoyo en serio muchas gracias así que sin más que decir nos vemos a la próxima en ManicPlay chao adiós vaquero